¡Hey! ¿Qué pasa gentecilla de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo Top 5 Mejores Juegos de 2016 Y bueno, este Top va a ser un poco diferente Porque en vez de verseme a mi, voy a mostrar los gameplays de los mejores juegos que son para mi, en mi opinión, de 2015 Y bueno, empezamos En el Top 5 tenemos a FIFA 16 Bueno, este juego aún no lo han lanzado, pero sale el 25 de septiembre Y bueno, está disponible para las plataformas PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 y PS4 Bueno, en este juego está en el Top 5 Porque por primera vez se incluyen las selecciones femeninas Como España, Alemania, Canadá, tal, tal, etc También destaca la importancia del mediocampo, la inteligencia artificial La anticipación de los jugadores en defensa Y una nueva mecánica de pases de precisión para desplazar la pelota de un jugador a la otro Y también cuenta un montón de licencias de las ligas Como la Liga Española, la Bundesliga, la Premier, la Mayor Social League Y muchísimas más En el Top 4 tenemos a Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, este ansioso o esperado juego que sale el 6 de noviembre Está disponible para PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 y PS4 Bueno, ya estuvimos viendo la demo aquí en mi canal y demás Bueno, la demo o beta Es el tipo acción primera persona, FPS, como ya sabéis, un juego bélico Y bueno, cuenta con un modo historia Y por eso, aunque no lo hayan sacado aún Se merece estar en el Top 4 En el Top 3 tenemos a Fallout 4 Que es la cuarta entrega de la post-apocalíptica de la saga Versus The Fire Y bueno, está disponible para plataformas PC, Xbox One y PS4 Bueno, el tipo de género es de rol y de acción RPG Como ya sabéis, ciencia ficción Aunque aún no haya salido porque sale el 10 de noviembre Así que queda nada y menos En el Top 2 tenemos a Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, este juego acaba de salir Salió el 1 de septiembre Y bueno, es de género, acción, aventura, acción táctica Como ya sabéis, ciencia ficción Y bueno, está disponible para las plataformas PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 y PS4 Esta es la quinta entrega de la saga de Kojima, Metal Gear Solid El juego combina la clásica jugabilidad de la serie basada en acción y sigilo Pero esta vez con los elementos propios de un mundo abierto de grandes dimensiones Contará con un prólogo denominado Metal Gear Solid V Que se lanzará En el Top 1 tenemos a Mad Max Y bueno, este es un videojuego de acción en tercera persona Y un mundo abierto en el que los jugadores se convertirán en Mad Max Es un guerrero solitario en un mundo post-apocalíptico En el que los coches se lo aclargan para la supervivencia Bueno, está disponible para las plataformas PC, Xbox One y PS4 Este juego es de un género de acción, es útil, aventura Y bueno, se basa en la ciencia ficción como es normal Y bueno, como ya he dicho antes, lo sacaron el 4 de septiembre de 2015 Y bueno, es reciente, muy reciente La verdad es que está muy bien, yo he visto algunos de este Y me ha encantado muchísimo Y por eso se merece este Top 1 Y bueno, hasta aquí el Top 5 de esta semana Espero que os haya gustado Y bueno, como siempre, para apoyar esta serie de Top Podría apoyar con un like Si queréis dejar alguna sugerencia abajo en la caja de comentarios También la podéis dejar ya los nuevos Si queréis darle al botón de suscribirse Os lo agradecería muchísimo Así que, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!